¡Vamos a recibir la María Mendíez! ¡Que acabó! Muchas gracias. Te mando un beso a Rodrigo de la Cruz. Ay, adorado, lo quiero tanto. Qué disparado. Bueno, gracias por recibirme. Un placer, María. Contanos, volvés a reestrenar, o sea... Reestrenamos el... Qué título esta obra, ya es impactante. Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. Siempre lo digo, yo también quiero tener los privilegios... de un hombre blanco heterosexual, ¿no? Porque es una obra que habla de la clase social, de la raza, de la identidad, del género, de las mentiras culturales, del poder. No deja tema afuera. Y lo hace a través del humor y del disparate, ¿no? Por momentos aparece el humor, el disparate que nos hace reír en una obra de teatro, pero el disparate está en la vida cotidiana, ¿no? Claro, claro. Y aparte justamente desde el disparate, desde la comedia es cuando más se denuncia, ¿no? Exactamente. Y además el disparate redobla la apuesta, ¿no? Parece que cada día aparece una cosa nueva donde decís, pero... ¿Esto es real o es un disparate? Claro. Esto es... Gobernantes queriendo cambiar la fecha de Navidad. ¿Esto es real o es un disparate? Y gobernantes además que nos tienen que cuidar, se supone a un mundo, a un pueblo, solo son los enemigos, ¿no? Donde son los peores. Bueno, ya lo sabemos. Y realmente me parece que es una obra que tiene una vigencia en ese sentido. ¿Cuándo descubriste esta obra? Mirá, la descubrí cuando fui a ver La trágica agonía de un pájaro azul, dirigida por Milesi en la Comedia Nacional. Salí, me pareció impresionante la propuesta, me pareció impresionante la obra. La googleé a la autora, me comuniqué con la autora, me mandó... ¿Chilena además, no? Sí, Carla Zúñiga. ¿Pero fue acá que la viste o...? No, la vi acá. Acá. La vi acá y empecé a googlearla, me conecté con ella, me mandó muchas obras y esta me detuvo. ¿Viste cuando son esas obras que las empezás a leer y que te empiezan como a pegar y a pegar? Que no parás. Que no parás y que te atrapa y que no pude parar de leerla. ¿Y te apoyaste en ella para hacer la adaptación o no? No, un poco la obra es una obra corta, dura una hora. Intercambié con ella, bueno, le cambié un poquito el lenguaje, pero la empecé como a testear con algunos actores y actrices. Una de ellas fue Leonora Barca, que se la pasé y me dijo, la tenés que dirigir, olvidate. Porque bueno, generar una dirección a nivel independiente, eso es armar una empresa. Claro. Cargarse de todo, una pyme. Todo, todo, exacto. En la difusión, de la producción, de la ejecución de la obra, de la dirección, del estudio. Estuve como dos años estudiando la obra. La venía pensando, la venía pensando, hasta que bueno, Leo fue una de las personas que me empujó. Generé un elenco con las personas que yo quería trabajar. Todos súper entusiasmados me dijeron que sí. Y realmente es una joya la obra. Es una joya la obra, junto con la escenografía de Lucía Tyler, Martín Blanchet en luces, Lucía Sotura en vestuario. A mí la dirección me apasiona. Eso te iba a preguntar, de todas esas actividades que tiene esa pyme, entre comillas, ¿qué es lo que más te gusta, disfrutás? ¿Y qué es lo más difícil de todo? Mirá, yo creo que disfruto mucho del hecho teatral. Disfruto mucho de poder levantar una obra con este contenido y que además que tenga humor, que tenga el disparate, el humor como vehículo de exposición de realidades. Ahí me va toda la creatividad. Me gusta que las cosas funcionen. Soy un poco productora, gestora. Creo que gracias a la IAM me he hecho productora, gestora, junto a mis compañeras Gabriela y Marisa. Y hemos levantado universos. Entonces, ¿cómo no? Se puede levantar una obra. Me dijeron que hay una muchacha, una tal Federica Lacaño, que canta bastante bien. Bueno, es Federica Lacaño Mendive. Faltó. Mirá, justamente además, con Federica y con Belén, que es mi otra hija, siempre dije, quiero hacer esto como de compañía, ¿viste? De meter a la familia a trabajar. Incluso Marcelo también me apoyó, mi marido, nos regaló cenas como para que nosotros pudiéramos producir. Federica es cantante, es mi hija menor. Y bueno, con ella, ¿viste? Hace tiempo que quería crear algo y cada vez que la escucho cantar me genera una conmoción. No solamente porque soy su madre, por el talento que tiene y las condiciones. Y quise meterla en el teatro. ¿Qué te parece, Fede? Bueno, sí, vamos viendo. Vamos viendo. Y vamos viendo porque... A veces cuando te dicen vamos viendo es tirarla para adelante, ¿no? O no sé si estoy tan convencida. Y también cuidarnos. Claro. Que somos madre e hija porque es una relación muy profunda, muy visceral. Y porque crean... Me dijo un día, mira, vos y yo creando juntas, no sé cómo va a ser. Pero lo hablamos todo. ¿Cómo se conjuga el canto con la obra? Bueno, el canto, a mí la música en el teatro es algo que me... Tengo como una fascinación en la elección. Para mí cada obra tiene un sonido, una sonoridad. Y ella le da como la belleza y la profundidad también a un mundo tan duro que convive, ¿no? La belleza con el dolor. Es como más poética la mirada. Entonces empezamos a construir música juntas que despiertan otras cosas en los espectadores, ¿no? Y en los mismos actores. Se fue transformando en un personaje más en el recorrido de la obra. Fuimos haciendo la selección musical. La construcción fue maravillosa. Fue exquisito el trabajo con ella. Fuimos las dos muy como profesionales. Y a la vez, quienes somos, ¿no? Porque uno puede trabajar con la familia y con amigos también. Y bueno, es una maravilla lo que ha hecho Federica y lo que construimos juntas, creo, ¿no? Bueno, y ahora Federica, como se recibió también de psicóloga, está de viaje y la sustituye en estas unas funciones en septiembre, Clara Gil, que también es una cantante maravillosa. A mí me conmueve, el hecho artístico me conmueve, me conmueven mis compañeros trabajando, me conmueve hablar de estos temas. Vivo conmovida. Ay, qué divina. Capaz que es el nombre de la próxima ojo. No, conmovida, pero bueno. ¿Y esto te conmueve? Sí, me conmueve. Recién decías, uy, mirá, es... Me conmueve, sí, me emociona. ¿Y si querés destacar alguna de esas fotos? Bueno, Ana contra la muerte, mis compañeras, Marisa, Gaby... Allá con Pinocho Routin, mirá. Dando clases yo, me... Todo, viste, Pinocho, Routin... Me falta la locutora. Nada, tanta vida ya, ¿no? Tanta... A pesar de mi juventud. ¿Y cómo lográs transmitir todo eso a las nuevas... a los alumnos que van, a las alumnas que van a hacer clases? Que tiene que ver con un gusto personal y una pasión en la formación y la docencia. Me parece que es estar cerca de lo humano, poder... Yo sigo aprendiendo, sigo tomando clase, porque uno cuando da clase se da la clase, ¿no? Claro. Poder estar cerca de los jóvenes me parece que es un... Ese ida y vuelta es fundamental, ¿no? Hay muchos jóvenes, además, estudiando teatro, ¿no? Hay muchos jóvenes estudiando teatro, muchos jóvenes en el arte, un lugar tan puro, tan difícil también, ¿no? Porque hay que meter el cuerpo también, hay que meter el alma y hay que entregarse. Trabajo también con bailarines en el Sodre. A mí la docencia me apasiona. Y me parece que además es un ejercicio de creatividad constante. Yo me he hecho directora por dar clase, ¿no? Y ellos han sido muy generosos también en el intercambio. ¿Qué tiene que tener una obra para que te atrape? Digo, porque en este caso, como decías hoy, de esta autora de Carla, recibiste un montón y hubo una obra que te atravesó. ¿Tiene que tener eso la obra? Para mí tiene que tener, por lo menos, temas que a mí me interpelen, ¿viste? Que me cuestionen y temas que tal vez yo tampoco tenga resueltos. Porque, como dice la autora, hay temas que se tocan en la obra, como la raza, el racismo, la clase social, el género, el patriarcado. Temas que están, que ojalá yo los tuviera, pero que me interpelan. Y vos ni muchas personas, ¿no? Obvio. Bueno, por la educación que recibimos y por la vida que tuvimos, claro. Totalmente. Y estamos en una etapa de transformación, ¿viste? Por ejemplo, uno de los temas que toca la obra, que me parece muy importante, y en este mes, sobre todo, de la diversidad, es esto de la identidad. Muchas personas nacen con un sexo femenino y se sienten masculino. Entonces, redoblo la apuesta y en la obra hay una mujer de 35 años que ha sido un varón adolescente. Entonces, como que hay todo, hay un movimiento donde hay una exposición de temas para hacernos pensar. Creo que lo que tiene que tener es algo que me atrape. Que puede ser el humor, que puede ser este... Pero que tenga algo para decir y para hacer pensar. Creo que es mi lugar de, digamos, de transformación más pura al teatro. ¿Y cómo te das cuenta cuando recibís una obra o elegís una obra, cómo te das cuenta de que decís, ¿esta obra la quiero actuar o esta la quiero dirigir? Yo siempre la quiero actuar y siempre la quiero dirigir. Y después te empezás con vos misma, ¿no? Empezás con... Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo en una de las direcciones que hice a Casuso, yo también actúe. En este iba a actuar, pero esta obra es una obra muy compleja y voy haciendo procesos. Digo, bueno, no, dirigí la María... Me voy hablando, ¿no? No te metas tampoco en algo que no puedes abarcar. Una va madurando, ¿no? Pero también me... Yo actúo bastante, doy muchas clases, pero la dirección es un gusto que me doy cada tanto. Es un trabajo enorme, pero como no vivo de la dirección, tengo que generar los espacios como para poder hacerlo y hacerlo bien. Sí me tomó tiempo y me tiene que divertir, ¿viste? Me tiene que entretener y me tiene que cooptar. ¿Y cuánto te aportan los actores y las actrices cuando lo estás dirigiendo? ¿Sos de escuchar también? Sí, soy de escuchar mucho. Me gustan los actores que proponen. Yo, de hecho, es lo que yo hago mucho. Pero vos sabés que esta obra es una obra de teatro del absurdo. Yo en el Instituto de Actuación de Montevideo doy la materia de teatro del absurdo y el actor tiene que tener mucha precisión porque es muy coreográfica. De estados emocionales, muy coreográfica, muy atlética en la actuación y es una gran coreografía la obra. Dura una hora, comienza y... Y termina en una hora. Entonces, yo creo que ellos, que me aportaron todo y se entregaron absolutamente todo, fui como muy... Operé mucho sobre la acción, ¿viste? Sobre la acrobacia emocional, la acrobacia histriónica. Entonces, les pido disculpas públicamente si los tuve muy como... Es por acá, es por acá, es por acá. Y ojo con... Pinté mucho sobre ellos, ¿no? Pero bueno... Bueno, parte del trabajo. Claro, y fue una exigencia de esta obra. Son obras que no tienen banda ancha, que tienen mucha precisión. Que tiene que ser el golpe exacto. Exacto, que es tac, pac, pac. No solo por el humor, sino es una obra donde la palabra es muy importante y donde si el actor un poco se enamora de lo que dice, puede transformarse en un panfleto. Y es una obra que expone. No tenemos que tomar partido. Que el partido lo tome el público y que nos deje pensando, ¿no? Y alguien que nombraste, que bueno, que le diste la obra para que le hiciera, está en el elenco, Leonor Esmarca. Claro, Leo, está en el elenco, Cecilia Sánchez, Sofía Echeverry, Rodrigo Garmendia, Carlos Rompani, Federico Olongo, Eugenia Rodríguez, Lucía Videla. ¿Tengo un elencaso? Un montón. De ensueño, ¿no? Mis amigos, además. Que eso no es poco. No es poco, obviamente. En Espacio Palermo, ¿verdad? Espacio Palermo. 7 de septiembre. 7 de septiembre, los sábados a las 21.30 horas y los domingos a las 19.30 horas. ¿Y las entradas por dónde se ponen? Las entradas, vos sabés que tengo un teléfono que le tengo que pasar a la producción, que debe estar allí, para las reservas. 095-261-518, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente. Perdón que no lo pasé para... Igual es Espacio Palermo, uno puede entrar en las redes. Exacto. Y está en cartelera. Entra en cartelera y allí está el número de las reservas. Ah, perfecto. Así que los espero. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y ustedes están invitados. Muchas gracias, María. Gracias por el espacio y por esa belleza. Bueno, vamos a la pausita. Ya venimos, dale.